hola qué tal amigos de sonaba bienvenidos a otra emisión más de su programa preferido en youtube de música entrevistas musicales y mucho más de siempre mi querido rix presenta a la banda de hoy tenemos cinco grados richter un gran duda es richter 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 primero que nada chavos gracias por estar en zona backline por su tiempo por venir desde muy lejos desde donde vienen que está para para si es lejos si es lejos estamos por san ángel muchas gracias de verdad chavos y comenzamos porque se presente cada uno y que tocan la banda bueno pues yo soy agustín toco la guitarra y soy segunda voz soy brian soy tecladista y primera voz yo soy daniel y toco el bajo yo soy eric y toco la batería muy bien muy bien ahorita vamos a hablar un poco de su género y todo esto pero la pregunta de cajones son a backline quiénes son cinco grados richter cuéntame la banda quiénes somos somos unos chavos de bueno que nos dedicamos a estudiar a trabajar cuando no sé no tenemos nada más que hacer a tocar nos gusta el rock bueno es que no trabajamos así como muy formalmente pero cuando no tenemos nada más que hacer pues si trabajamos y bueno somos chavos que nos gusta la música y le estamos aquí dándole qué género podría ser porque escuchamos rolitas suyas y está está difícil encontrar no traen varias influencias y marcadas pero cómo definirían el sonido de cinco grados richter sí sí es verdad tenemos muchas muchas influencias pues a mí me gusta dejar con me gusta igual el happy punk el horror punk por ejemplo son muy variados no igual a él le gusta lo que es así como que tú gustas también vicente fernández paquita la del barrio no sé progresivo el punk el jazz entonces es así como que todos tenemos así como pues ahora sí influencias muy diferentes pues a todo esto y una vez una persona que nos grabó Eduardo Urbina para compartir un saludo para él nos catalogó como happy punch porque dice que si tenemos acá como las influencias de happy punk pero tenemos como las bases ahora sí que el bombo y el bajo como muy ponchado te pues no oye sí es cierto eh entonces dice punch 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 sí es happy punch es buena definición dejámoslo en happy punch no por qué el nombre de cinco grados richter a quién le tocó un temblor tan fuerte y se quedó traumado por qué pasó eso a mí a mí sí todo surgió cuando fue el terremoto de Haití que fue hace como como tres años tres años sí y yo estaba así en el baño fue coincidencia que suena en el baño y dije qué nombre qué nombre y oí que fue de ocho grados richter el de Haití y dije ajá ocho grados richter y dije no de ocho grados richter no está muy cabrón sí 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 me da miedo y dije tres grados richter pero ni se siente ni se siente y dije pues una escala entre esos dos cinco grados richter y por ese cinco grados richter órale qué loca la onda para hacer el nombre pero ahorita vamos a ocupar su nombre un poquito para la dinámica les estoy adelantando un poquito pero no se los voy a decir todavía porque es totalmente sorpresa este que está haciendo ahorita cinco grados richter tienen un disco este que se viene ahorita para ustedes creo que si tienen un disco pero se les olvidó no tenían que recargarlo no tenían que recargarle el disco ahorita tenemos en movimiento lo que es el disco del sabor del happy punch pero ya en este mes o el siguiente ya sale el que se va a titular nuestros caminos nuestro camino nuestro camino ya va a salir que nos pueden contar ustedes de la esencia de la banda de que en qué versan las letras cuéntenle un poquito más a la gente seco las letras son más que nada las vivencias de los jóvenes adolescentes que presenten cuáles tienen eh eh yo ya ligando ¿no? ser ligando y luego luego ¿tienen whats? ya no estoy tan adolescente 21 años tengo ah ya nos dijo viejo si ya eh se ven jodidos ustedes 19 19 yo también tengo 19 años y yo tengo 20 ok entonces estamos en el rango de edad ya no somos adolescentes me incluye en él ya somos jóvenes adultos ¿no? pero una nota por eso grabo videos una rayos si cierto una nota que si me gustaría agregar en las letras es que él las escribió así uuuu osea esas letras cuando era adolescente ajá y las están ocupando ahorita entonces ajá entonces si de que habla de que versan las letras la chica de la primaria ajá que te cortan que desamor cosas de adolescentes ¿no? si entonces quedan ad hoc completamente para la banda muy bien muy bien saben que es clásico hacer una dinámica aquí con todos los invitados en zona backline y bueno claro 5 grados Richter no va a ser la excepción este hicimos un test producción si me pueden pasar mi puta tu computador wey tu tabla mi computador por favor por ahí este pero bueno explícale la dinámica por favor mira la dinámica se llama que hacer en caso de sismo les vamos a dar unas preguntas a cada uno y va a haber tres opciones diferentes a veces vamos a ver cuál de ustedes van a escoger y vamos a ver qué tan nenas pueden ser en un temblor no le vayan a preguntar a brian porque si tiembla ahorita les juro que se sale corriendo ¿quién es brian? este ah yo también estoy igual que tu hermano me caigan los sismos bueno ya producción me hizo favor de pasar en mi computador es nuevo ¿no? entonces este pues ya le explicaron la dinámica empezamos por favor de allá para acá ¿no? empiezo con la primera pregunta ¿cuál es el nombre? soy Pedro Infante soy Agustín Agustín ¿qué haces en caso de un sismo cuando te agarra en la madrugada? no las opciones las opciones a abrazas a quien esté dormido a tu lado b gritas hasta que tus papás vayan por ti a tu cuarto y te calmen o c corre sin importar que traigas puesta tu pijama de pokemon y que todos te vean pues yo creo que abrazo al que está dormido al lado porque la verdad es muy difícil que yo me despierte en la madrugada así que ya los temblores que han pasado me han agarrado dormido y la verdad no me despierto entonces lo abrazaría no te sale ni nada no y si es un hombre no importa no me duermo con hombres tal vez ese día así no pues entonces si me salgo corriendo pero no por el temblor si no por un hombre exactamente y no por la pijama de Pikachu sino con el Pikachu afuera ahora que vamos con el buen Brian esta esta buena que haces si te toca un sismo en pleno acto sexual y al mas miedoso eh si exacto le da una patada a la vieja y se echa a correr pero a ver inciso aprovechas el movimiento y sigues en el acto la ayuda inciso ve sales de tu cuarto desnudo sin importar que te vea tu familia o vecinos si sosé interrumpes el éxtasis de tu pareja y le pides que revise su aplicación de alerta sísmica tan 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 no la verdad la verdad la verdad como soy yo la B no me importaría nada si me salgo y así esta ese desnudo y eso es todo la verdad si me salgo corriendo y yo el Pikachu de fuera el Pikachu de fuera no hombre hermano perdón soy muy malo con los nombres si ya nos dimos cuenta yo soy Daniel Daniel que hace si te toca un sismo mientras estas en el baño ya me tocó ya pienso exacto pienso el nombre para mi banda a continuas realizando la actividad natural del cuerpo humano b te limpias y con el movimiento tratas de embarrarte un poco por ahí provecho a todos los que estén corriendo ahorita y sales corriendo sin importar pues la gracia que acabas de hacer ahí jugar un poco pues con el Pikachu de fuera todos van a tener el Pikachu no yo creo que me quedaría así como si nada pensando el nombre de sus hijos ahora el nombre de siguientes mascotas muy bien muy bien eso es valiente no ese es su nombre por favor Rix la última soy Eric a ver que hace si un sismo te toca en un microbus que creo que eso luego a veces nos llega a pasar a todos pero mira inciso A te pones a rezar con la viejita que va a tu lado inciso B aplicas el famoso ni esta temblando así maneja el chofle inciso C grita sin importar lo marica que te vea pues que creen que ya me tocó un temblor en un micro y pensé que era el conductor osea pensé que si era el conductor oye Ricardo Vidente carajo eh muy bien si que creo que le voy a echar un aplauso rifados rifados de verdad de verdad estuvo muy chida la entrevista y bueno ya vimos que yo te entiendo hermano los sismos son peligrosos cuídense aquí voy a dejar un link con todo lo que pueda hacer cuando suceda un sismo para que usted esté precavida este ahora si nos vamos con sus musicales que se van a aventar por favor ahí cuenten de la banda ah bueno nos vamos a aventar dos temitas uno que está en el disco que próximamente vamos a traerles que es el sabor del happy punch se llama te encontré y uno que se llama cada quien por su camino que va a salir en el nuevo disco que se llama nuestro camino y ahí igual si podemos traerles unos para regalarle a la banda bueno entonces amigos vamos a dejar que se preparen para su musical y regresamos para escuchar totalmente en vivo a 5 grados Richter un fuerte aplauso hola que tal nosotros somos 5 grados Richter esta canción se llama te encontré y estamos en zona backline y Un día la conocí, fue lo más especial Tendré en mi su imagen, algo que no sabía explicar Me emocioné, planeé, darle todo mi amor Que escondido está, pero no importa, es igual ¡Ah! 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 Ah, 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 ah La emoción en la heredad de todo mi amor Que he escondido hasta no me importa ese mal Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y bueno amigos Acabamos de tener a 5 grados Richter Un fuerte aplauso para todos Nos dejaron cautivados A todos aquí en el gran set Y es lo que ellos mencionan Traen ese punch que está muy chido Que la gente le aprende Y seguramente a usted querido youtubero Le va a gustar Músico, como sea cantautor Le va a encantar Nos hicieron sudar un poco con los teclados Estuvo un poco complicado meter dos teclados Pero son a backline siempre haciendo contorsionismo Exacto Muy chingones de verdad Les hacemos toda la suerte del mundo Si quieren decirle a la banda Sus redes sociales Donde los pueden encontrar Como se vean todos algo así Bueno pues nos pueden encontrar En las redes sociales como Facebook Aparecemos otra vez en un completo www.facebook.com Diagonal 5 Punto Richter Pues con Che Aquí está apareciendo abajo De todos modos Para que usted lo vean Ahí nos pueden encontrar Exactamente Y también en Twitter Ahí estamos como Arroba 5 grados Richter Y por ahí también está el Instagram De todas maneras Todas las redes sociales Las mezclamos Las conjuntamos en Facebook Vinculamos Perdón Este Las vinculamos Ahí en Facebook De ahí pues ahora sí Que es nuestra zona Donde estamos en movimiento Y pues ya de ahí se desprende Perfecto banda Y recuerda que si tú quieres ver Su bono musical Mañana va a salir Hoy jueves de sesión Pues está viendo esto Y mañana va a estar Si ya lo está viendo después de un mes Pues ahí búsquelo en el canal Ahí pongo el de bono musical 5 grados Richter Para que vean su otro musical Que se aventaron muy chingón también Y bueno recuerda que si tú tienes Una banda Eres cantator Eres una música Y quieres venir Mándanos un correo Por el Facebook Http www.facebook Diagonal Zona Backline Es con Http Ahora sí lo dije Me faltó el diagonal Sí wey Perdón Y también la página web www.zonabackline.com Ahí van a encontrar Todas las sesiones Fotos Información desde la banda Ellos ya van a estar aquí Los 5 grados Richter Ahí va a estar en la página Principal su sesión El programa número Cincuenta y tantos Porque ya no me acuerdo En cuál vamos Entonces cincuenta y tantos Ustedes Cincuenta y muchos Saludos Que quieran mandar algo La novia Bueno pues le queremos Bueno yo le quiero mandar En lo personal Saludos pues a la familia Que siempre está con nosotros A toda la gente Que nos acompaña Que siempre ha estado ahí Con nosotros En nuestros toquines Y en todos lados Un saludo A Dianita A Dianita Y pues a todas las personas Que están por ahí Guasabos que puedes Guasabos Dianita Bueno igual queremos Bueno quiero mandar un saludo A todos los que nos están viendo En este momento En el canal Muchas gracias Y bueno a todos los que nos acompañan Ya le dije Esto fue todo Ya no tienes el tema ¿También la Dianita? No No Perdón Yo le quiero mandar este saludo A mi futura novia Que no sé quién sea Y no sé Cuando vea esto Pero espero que seas mi novia Que inteligente Y ya no sé cómo te llames Y lo chingón es que a la siguiente Y a la siguiente Le puede poner el mismo video Velo Velo Para ti No pues yo quiero mandar un saludo No pues yo quiero mandarle un saludo A toda la banda De Eva De Nexahualcoyot Y especialmente Eduardo Urbina Y a Rosy Arango Que nos han apoyado mucho Gracias Bueno muchas gracias De verdad De nuevo a ustedes Que están aquí Les deseamos toda la suerte Al mundo sin color recte Sigan echando mucho punch Y sigan echando ese happy punk Que tanto los caracteriza Ahí estuvo la entrevista Y se llama Backline amigos Hasta la próxima ¡Woo! 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 Curiosidad Te mato Al gato más fiero Besas te ven La libertad Y ser feliz La guerra es paz Cultura es asesinar